¿Y cómo puedes sumar tus ideas? En Collab UPM te lanzamos retos de innovación para ciudades sostenibles previamente identificados. Para participar en la plataforma, lo primero que tienes que hacer es registrarte. Tardarás muy poco. Ahora es momento de despertar la inteligencia colectiva. Puedes crear una o varias propuestas. Solo en grupo o como representante de la institución a la que perteneces. Durante esta fase serás asesorado por un grupo de expertos que te ayudarán a mejorar y conectarte con otras ideas. Además, podrás votar, comentar y contribuir a las propuestas de otros miembros. Los expertos en el reto llevan a cabo una serie de evaluaciones para determinar qué propuestas deben ser consideradas en las fases posteriores. Si tus propuestas han sido seleccionadas, tendrás tiempo para revisarlas, modificarlas e incorporar los comentarios proporcionados por el grupo experto durante la fase anterior. Los expertos realizan una segunda evaluación buscando las propuestas más deseables, más viables, escalables y con alto impacto socialmental. Por último, es momento de votar. Podrás votar por tus propuestas favoritas entre las seleccionadas como finalistas. Habrá una elección popular por parte de todos los miembros de la comunidad y otra elección por parte de los jueces. Las propuestas ganadoras serán apoyadas por el equipo Colab-UPM y se harán llegar a las personas con capacidad de actuación de acuerdo a la temática del reto. Entra, participa y forma parte de esta comunidad global de colaboración. Colab-UPM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!